jugando sin jugar hasta hacerme una pentakill día 16 a nuestro querido a mumu le ha sentado mal el desayuno y le pareció buena idea meterse contra dos magos a nivel 2 obviamente muere definitivamente este tío va drogadísimo se mete otra vez a uno de vida y lo vuelven a matar gankea la braille el zix mete un flash un poco extraño y ya nos roba la gatita que no dice madre mía vamos a por la lux le pegan está uno de vida y no ya nos roba la gatita como yo bien decía a mumu le sabe las hierbas medicinales y se mete el solo contra tres aunque lo terminan matando por suerte consigo matar allí luego me subo al malcite que le pega una ulti muy buena a los dos pero ya no roba la gatita definitivamente este darius es un problema es un problema pero no para la yumi le pegamos flasheo y lo mato luego mato también al zix y me hago una doble muy fácil como bien decía es un problema pero no para la yumi me subo a la vex con su ulti y le robo la kill eso sí se venga dejándome morir pero lo que roba la gatita luego parece que nos van a terminar pero sale la verdadera heroína de esta serie y mata al yone de dos básicos por desgracia les olía el pene a la alcantarilla y tiran doble tepe y nos acaban terminando así que hasta aquí